Voy a cantar unos versos de algo malo que pasó Del racho para el parejito un hombre se suicidó Por una mujer que amaba Y ella lo despreció Ramón se llamaba el joven desde que yo voy a hablar Que se pasea donde quiera A la hombre es muy popular Pero esto es lo de amores La vida se muestra Aquel que andaba contenta como veces anteriores Don Juan lo se recibió Para hacerme los honores Una mona se celebraba Los anteriores con flores A terminarse la fiesta contento se despidió Junto con un buen amigo Que no entendía la razón Y al racho apenas los tíos En el de los corazones Cuando su padre llegó No hallaba ni qué pensar De ver a su hijo tendido Como que quiso llorar Pero hoy su mente decía Su muerte voy a mentar Que Diosito lo perdone por todo lo que pasó Y en la mujer se alquería Pues a tierra se fugó Porque siempre no lo quiero A todo el padre murió Ya con esta y me despido Al frente de unos cordones Así se acaba el corrido De Ramoncito que quiere Y a todos los que se matan Que Diosito nos perdone por todo lo que pasó Estamos por YouTube Lo voy a practicar Lo voy a practicar Pero luego va a sentir bien